Conversamos con el abogado C. Castañeda sobre la situación que atraviesa nuestro país, las movilizaciones, la situación del expresidente Pedro Castillo desde Cajamarca. La presencia se debe a través de la asociación Consultores Abogados, la cual decidimos. Definitivamente nos hemos unido a esta causa porque consideramos que deben de irse todos y debe de adelantarse las elecciones generales, no solamente elecciones presidenciales, sino elecciones generales. Estamos cansados del Congreso, debe de este Congreso salir, pero si quieren salir por la puerta grande, entonces utilizando la Constitución, la señora Dina Boluarte debe de cumplir su palabra que dijo que si es que vacaban a Castillo, ella se iba inmediatamente. Pero hemos visto que esta señora va cambiando de parecer. Hace 15 días decía eso, el día de antes de ayer o ayer cuando juramentaba, decía que se queda hasta el 2026 y sin embargo, cuando ha visto que la población a nivel nacional se está levantando, se está haciendo ver su voz de protesta y que no están de acuerdo, no hay legitimidad social para que ella siga en el cargo, entonces el día de ahora dice que quizás pueda adelantarse las elecciones. Pero no se debe de permitir un adelanto de elecciones generales con ese proyecto de ley que ellos han aprobado, que ya tiene un predictamen. Dado de que eso en el tiempo va a tomar cerca de dos años, hasta eso prácticamente se acabó esta gestión y nos van a tener a todo el país en una inestabilidad política, social y económica. Esta crisis lo ha generado el Congreso desde el primer día. Entonces, en bien del Perú, en bien de nuestra estabilidad política y social, la señora Dina Boluarte debe de dar un paso al costado. ¿Y por qué digo esto? Porque mucho ojo, aquel almirante congresista, fujimorista, almirante de papelito, como decía, de barquitos de papel, ¿qué estaba diciendo la semana pasada? Él decía, vacamos a Castillo, luego inhabilitamos a Boluarte y así pedimos excepcionalmente una elección solamente de presidente y vicepresidentes. Eso no lo va a permitir el pueblo peruano. La señora Dina Boluarte debe de dar un paso al costado y de esa forma, en seis meses, tenemos elecciones generales en donde todos tienen que irse. Esa es una salida constitucional. Ahora, la manifestación de la población, como ustedes han visto, el sentir de la población es que cierren el Congreso. Pero si nosotros analizamos, cerrar el Congreso ahorita sería un golpe de Estado. Otros compañeros, pero es parte de la democracia, ojo, escuchar a todos y luego explicarles cuáles son las alternativas legales. Otros compañeros, otros ciudadanos, dice, insurgencia nacional, pero insurgencia en el actual Estado, que ya está juramentada y aceptada y constitucionalmente reconocida la actual presidenta. No hay pretexto alguno válido, salvo que se demuestre que lo de ellos sí fue un golpe de Estado. Ahora, ¿qué se sabe del habeas corpus que presentaron los abogados del señor Pedro Castillo y que habría sido aceptado y que estaría a punto de salir en libertad? ¿Qué es cierto de ellos? Va a depender mucho de los jueces, porque estamos hablando de un derecho constitucional. Se habría violentado ese derecho constitucional de él, que es el derecho a la libertad. Y, ojo, recordemos que él también goza de una inmunidad. Por más que algunos quieran interpretar y decir, no, porque el delito de sublevación, de rebelión o de sedición se ha dado fuera ya de sus funciones. No, eso no es así, porque el presunto delito que ellos le quieren acometer es a consecuencia de su gestión como presidente. Entonces, la inmunidad sí le alcanza. Y él todavía, que yo sepa, el Congreso no ha levantado inmunidad alguna. De que hay una detención arbitraria, hay una detención arbitraria. Pero, ojo, la población, nosotros nos manifestamos, nosotros no somos abogados de Castillo. No estamos acá para ver el tiempo y la legalidad dará la razón o la dará la culpabilidad. Pero la población está pidiendo que se vayan todos y que haya nuevas elecciones generales. No solamente elecciones presidenciales o solo congresales, sino elecciones generales. La señora Boluarte acaba de mencionar en los medios de comunicación nacional que estaría evaluando la convocatoria a nuevas elecciones siempre y cuando se vea el panorama de la población. ¿Qué opinas al respecto? Sí, pues, lo que ella está evaluando es lo que ya le dijeron la mayoría de bancadas, su jugada, ¿no? ¿Cuál es la jugada? Que dilaten un poco más, unas dos semanas más este tema, para que entre la nueva legislatura del Congreso. Y recién en esa legislatura aprobar ese proyecto de ley de adelanto de elecciones. Al ser así, tendrían que convocar al referéndum o esperar la otra legislatura del Congreso para que vuelvan a ratificarlo. Eso nos va a tomar año y medio a dos años. Y de ahí, supongamos, va al referéndum dentro de un año o año y medio. Y luego se gana el referéndum. Todavía tiene que pasar seis a ocho meses más después de ganarse el referéndum para que pueda haber nuevas elecciones generales. Si nosotros sumamos, estamos entrando a 2023 prácticamente, estamos a días. Entonces, si nosotros sumamos, ya estamos 2025 hasta ahí. Y quién sabe, si siguen dilatando, llegan hasta el 2026. Y mientras tanto, ya está colapsado el país. Hay una convulsión social, política, económica sobre todo. Venimos de una pandemia que nadie lo esperaba. Y esta inestabilidad social y económica nos va a terminar arruinando a todos. La población, ellos ganan mensuales. En ellos no hay problema. Acá el problema es la población, los comerciantes. En todo caso, lo más factible es que Dina Buluarte declare adelanto de elecciones. Lo factible es que ella dé un paso al costado. Porque si da un paso al costado, efectivamente, si es que renuncia, ¿qué nos dice la Constitución? Nos dice que en seis meses se tiene que convocar a elecciones generales. ¿Que va a asumir el presidente del Congreso? Puede ser, pero a la larga se van a alargar todos los del Congreso. Eso es lo que pide la población. Esa es la salida constitucional, legal, pacífica e inmediata. ¿Y qué pasará si no se desa salida? ¿El pueblo se va a seguir levantando? Yo confío en que eso se va a dar. Si es que la señora Dina Buluarte dice que es una presidenta de la población y del Perú, entonces eso se tiene que dar.